Britney Spears lanzará nueva música en este 2019 y aquí te traemos todos los detalles que debes saber Muy buenas Britney Army, comenzamos 2019 y ya tenemos aquí un montón de rumores y también cosas confirmadas sobre la nueva música de Britney Spears La confirmación de que habrá nueva música en este 2019 ya está hecha, su manager Larry Rudolph ha dado la información públicamente de que sí habrá nueva música de Britney Spears Lo que no ha confirmado es si va a ser un nuevo álbum, quizás tengamos canciones de Britney pero puede que un álbum no Tendremos que esperar para conocer todo esto, ya sabéis que el próximo mes de febrero, el próximo 13 de febrero estrena su nueva residencia en Las Vegas Domination Y está compartiendo muchos detalles, muchas canciones que se van a incluir en este espectáculo Como la sorpresiva Coppock Electric, que me encanta la performance que le está haciendo Todos los adelantos que ha dado de las actuaciones que va a haber en el show Se ven como una escenografía como mucho más cargada de lo que había en Peace of Me, yo considero La coreografía de MSD4U me ha dejado sin aliento Va a estar de nuevo Do You Wanna Come Over, va a estar la versión en remix urbana de Scream and Shout Con lo cual quizás nos están caminando un poco a que este nuevo álbum de Britney va a ser uno de los más urbanos de su carrera Por eso es que se ha confirmado, así apunta en varios medios, que Rich The Kid ha confirmado que habrá una colaboración con Britney Spears Que lanzará este mismo año y que podría lanzar ahora a primeros de año Pues para así Britney tener algo nuevo que promocionar en su residencia en Las Vegas Domination A lo largo del año estará estrenando nueva música Pero esa es la primera confirmación que nos viene Rich The Kid estará colaborando con Britney Spears en un nuevo tema No se conoce si va a ser la colaboración de Rich The Kid en el tema de Britney O será Britney la que colabore en un tema del rapero Pero en cualquier caso estamos deseando tener la voz de Britney Spears de nuevo en nuestros oídos Estoy deseando disfrutarla de nuevo Estoy deseando que llegue el inicio de esta residencia Que yo creo que va a ser, yo la verdad pienso que va a ser mucho más espectacular que el Peace of Me Cuando vimos el documental de Peace of Me antes de hacer el espectáculo Britney quería un espectáculo que celebrase su carrera Pero que al mismo tiempo fuese sencillo No quería mucha paracernalia Y creo que es algo que se notó, es un espectáculo sencillo Pero bueno, bastante efectivo, muy biográfico Que es algo que yo hablé en Twitter Es un espectáculo que lleva un trasfondo detrás que es bastante autobiográfico Y en ese nuevo espectáculo yo creo que va a poner toda la carne en el asador Para dar unas puestas en escena como mucho más potentes, mucho más cargadas Todo como elevado a la anésima potencia, mucho más recargado Y es el tipo de espectáculo que a mí me gusta Así que estoy deseando descubrir este Domination el próximo 13 de febrero Ahí estaré viendo el estreno Así que si eres Britney Army te aconsejo que sigas a Pop News Para no perderte nada de todos los pasos musicales que vaya a dar Britney durante este año Y obviamente sígueme en Twitter porque ya sabéis que fanquileo durante todo el año Con cada cosa que hace Britney Así que ahí estamos comentando todo sobre Britney También las cosas no musicales Que las musicales se quedan aquí, en Pop News Estaremos a mí reseñando su espectáculo Domination ¡Ay, qué ganas tengo! Menos de un mes y medio para el espectáculo de Britney Empieza 2019 y yo creo que Britney va a dar muchas sorpresas este año otra vez Ya sabéis que si os habéis suscrito nos veremos en próximas transmisiones ¡Suscríbete al canal!